...Furiosa con Janina y con Mercedes Níñez. Te buscaste, Romina, dos enemigas de... Lindo. Dos rubias, claro. No, dos personas que odiamos la corrupción. Dos loquis, dos loquis. Dos rubias. Dos rubias. Gracias, Fernanda. Era más fácil pelearse con Furia. Se merece que le festejes el cumpleaños. ¡No, es que se lo voy a festejar! ¡No, no, es que justo son una persona que trabajan! ¿Qué es de la vida Furia? Ah, no, la verdad no sé. Tiene un nuevo abogado ahora, supuestamente, porque va a... ¿Con qué lo va a pagar si no tiene trabajo la chica? Bueno, vamos primero por el caso de Janina, después vamos a atender el caso de Nancy, pero Romina Uri, enfurecidísima con Janina de la Torre por todas las cosas que dijo ayer. Yo no me acuerdo cuáles fueron. Yo sí, yo sí, pero no sé cómo es sorda. Yo no les presté atención, pero... No, yo sí, pero como es sorda entendió todo al revés. A ver, vamos a escucharlo. A Janina de la Torre la vas a llevar hasta las últimas consecuencias en la justicia, entonces, porque te dijo chorra y todo lo que dio, por cierto. Sí, por ahí siempre me lo han dicho y la verdad que yo nunca tomé cartas en el asunto, pero no sé cómo se sigue con una persona que todo el tiempo te difama, dice cosas de vos, porque yo puedo entender que, no sé, allá un periodista que diga, che, pues, Romina tiene una causa, entiendo. Romina, pero nunca afirmando algo como lo hace ella y diciendo las barbaridades que es. Yo no sé si realmente una persona que, porque digo, yo me imagino que sí, alguien no te puede ensuciar o decir semejantes cosas como si nada y todo queda en la nada. Yo no me hago la tonta, yo estuve con Walter, reconozco. Y cuando digo, cuando muchos dicen, sí, pero vos estuviste casada con él y viste cosas. Chicos, realmente por mis hijas, ¿qué cosas pude ver? Las cosas que ya tenía y al contrario, y después un tipo que me lloraba todo el tiempo porque no tenía para pagar las cosas de mi casa y vender un lote para poder alquilar. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, como que, le digo a Fer, ¿cómo yo puedo creer que lo que vos me estás diciendo, que mi expareja, no sé, es o millonario o que tiene cosas? Yo hasta que no las vea realmente, que me digan, che, esto, ahí recién lo voy a creer. Mientras tanto, yo tampoco pude aportarle cosas a Fer, ¿entendés? Porque le aporté lo que la justicia sabe que tiene. Me pongo mal cuando esta señora me dice, tu auto, digo, yo me pongo contenta. Juli, 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 se acaba de comprar en un departamento. Digo, gracias a Dios, chicos, yo no me hubiese podido comprar así, porque yo me gustó seis años tarde para pagar. Juli, es. Seis años tarde, ¿entienden? Entonces, digo, yo no hubiese estado trabajando, gracias a Dios, trabajo de mis redes. Yo no hubiese tenido ese trabajo, yo, mi auto, así, así como fui a comprar, lo pagué, así, no me lo hubiese podido comprar. Y gracias a Dios estoy trabajando y por eso no quiero, digo, yo quiero trabajar en paz, yo no puedo a nadie, yo laburo todo. Está bien, Romy, quedó clarísimo. Ya se había aburrido, ha venido un mal tema. A ver, esta chica tiene, además de ser corrupta y estar denunciado por el... Está imputada. Está imputada. Y estar imputada junto con el marido, es sorda y es mentirosa. Sorda y mentirosa. Exacto. También en el streaming que tienen Laura Uffal y Gastón Treseguet, que es una zorra, además de imputada... Uffal. ...corrupta y mentirosa. No, Uffal no. Ah, no, pensé que le decía zorra a Uffal y ya me moría. Arranca hoy a la tarde, caliente Laurita, con toda la razón del mundo, reprochándole cómo vos venís acá y trabajás con nosotros y no se puede hablar de tu vida privada y tu abogado burlando y vos le dan una nota a Lam. Ella, que es una conchuda, ¿qué le contesta? Me extorsionaron. Di la nota. ¿Cuál de las dos? Aclarame, siento. La conchuda. Todo ahora es contra ella. Contra Romina. Laura Uffal, por hoy, no me hizo nada. La Romina Uri, no manden. Todo esto de Laura Uffal, ¿puedo tener una diferencia? ¿Zorra o no? No, ni conchuda ni zorra, es una laburante. Después puedo tener una diferencia por alguna cuestión del espectáculo, pero la verdad que a mí no me hizo nada personal. Ni me insultó nunca. Dijo que la atacaste. Ni nada, bueno, déjala. Ella, para zafar de la situación, ¿qué hace? Que en Lam me hicieron una nota, yo llamé para pedirle a que la borren, que es mentira, y que me contestaron que si no venías al piso, pasaban la nota, como que la extorsionamos. Loca, dejá de mentir. ¿Quién carajo le importa que vengas al piso si sos mitómana? A mí. Por favor, no existí. Saliste de la casa de gran hermano, ma. Tenés cuatro marcas de gorras en Instagram. Estás trabajando, no quiero decir en un streaming muerto, pues está Laurita Uffal viva. Pero dejáte joder, no estás conduciendo, no estás de panelista. No servís para nada, Romina Uri. Y mi único problema con vos es que sos corrupta, K. Perdón, no era por meterme con los peronistas. Corrupta, K. Porque tu marido fue intendente, ¿es el marido fue intendente? Están denunciados, están imputados, estás en la causa. Viniste acá y dijiste que era mentira. Cobraste un sueldo en la intendencia. Fuiste diputada, dipuchorra, loca. No tenías piné para hacerlo. Y viniste acá para decir que tu marido te metió y te ocupaba en los comedores. Me da vergüenza ajena, me decís mala, mala sos vos. ¿Por qué no devolvés la que te robaste? ¿Por qué no explicás? En vez de decir causas invertadas, me decís a mí mala. A mí no me pasó nada en la vida. La que te pasa todo en la vida sos a vos. El problema es que yo digo lo que pienso. Voy liviana, no debo ni una multa de tránsito. No vivo de la teta del Estado. Ni me caso con corruptos. Ni mi marido ni yo estamos imputados. Que no somos perfectos, no somos perfectos. Pero no le damos nada a nadie. Laburamos y vivimos con la nuestra. Romina Uri. Metés a Julipogio, metés a Pampita, sos una mitómana. Entraste a Gran Hermano diciendo que eras manicura, que tenías violencia económica y que eras pobre. Saliste de Gran Hermano y vivías en una mansión con el tipo que decías estar separado y vivías con el tipo. Alta vista. Tenés una casa en Costa Esmeralda con jet ski. Todo lo tengo comprobado porque me lo mandan tus vecinos. Y yo ayer de vos, de los comedores no hablé. Porque además como sos burra y sos ignorante, dijo que roban comedores. No, no, mamita. Dije que como no querés quedar pegada a la corrupción de Festa, en tu barrio, en Moreno, dicen que te haces la separada y que no estarías tan separada. Porque fuiste y volviste. Hablás de cosas de él y lo llevabas al bailando y estaba contento. Dejá de mentir. ¿Sabés quién es mala, Romina Uri? Vos. Porque desde que estás con Festa, vivís de la nuestra. Sin tener ningún tipo de talento. Y ahora, pretendiendo ser alguien, querés ser famosa y no te da ni para la revista de Chacra. Mami, te mando un beso. Bueno. Dicho lo cual, aclaro... Por Dios, te vas a atender a cada burra. Todavía no terminamos, hay más. Falta un montón, todavía. Para atender. A Romina la habíamos invitado porque nosotros le hacemos una nota, no, la semana pasada, con burlando por otros temas, por el tema Elba. Justamente, un día le vamos a preguntar por Elba, que se odian, no sé qué. Y sale el tema de Romina Uri, que es el abogado. ¿Cómo le paga? Burlando... Ah, no lo sé. Ah, bueno. Claro, es barato. Una mujer que sufre violencia económica, no tiene esa camioneta. Es mentira. Nadie con cuatro marcas pedorras de Instagram se compra esa camioneta. No. Culipocchio, sí, pues la rompe, flaca. No te compras con Culipocchio. Ni tampoco. No manda al colegio las hijas de... Pero, ¿cómo mentira? Yo estuve con ella. Aclaro el tema... Para la Salina un poco. Aclaro el tema de Lam. La invitamos por la nota de Burlando. Fefe, que tiene buena relación con Romina, la invita. Dice, sí, voy. Era el jueves, creo, al piso. Sí, sí, sí. Sí, inicialmente, en realidad, ustedes habían pedido una nota. Ella me dijo como que podía venir al piso. Le dije, buenísimo, arreglamos. Después, en ese último momento, me dijo que no. Porque como que no la habían habilitado de Telefe. Le ofrecí un móvil. No podía por el mismo motivo. Me dijo, de la única manera, es una nota grabada. Y así hicimos la nota. ¿La extorsionaste? No, no, no. No la extorsioné, de hecho... Porque dice que vos le dijiste que... No, no, no. Eso es otra parte, eso es otra parte. Fefe la invita al piso. Móvil, Zoom, no puede. Pum. El viernes le quería hacer una nota a Le Castelo, que tiene también buena relación con ella. Le dice no porque estoy en alta vista, no vengo a tapar. Sí, dijo que estaba muy lejos. La verdad es que no íbamos a llevar la cámara hasta allá. Dijo, bueno, el lunes yo voy a hacer picó. Hagámosla el lunes. Listo, yo ahí después. Y ahí se hizo la nota. Una vez que hace la nota y siente, Romina, que se va de boca, que habla de más en contra de Festa, porque evidentemente le debe tener algún tipo de temor, lo llama al cronista y le dice no pasen la nota, por favor no pasen la nota. Le digo, entonces decíle a Romina, le digo yo a Castelo, que venga y cuente la versión que quiera si no quiere que se vea la nota. Si no, vamos a pasar la nota porque la nota la hicimos, habla ella, nadie la obligó a hacer la nota y es lo que ella cuenta. Eso fue todo. Después agregan cada uno, el boludo de Trecegueta, ay, te extorsionaron. Uffal, otra que no tiene nada que hacer, en vez de preguntar, que nos conoce a todos los que estamos acá, trabajo conmigo, con Fefe, con cualquiera de acá, escriben boludeces para sumar dos, tres clics. No, y aparte yo no dije nada de lo que me acusó ella. Ella hoy me acusa de que yo le dije que ella robaba en comedores, no, dije que ella no quería quedar pegada de los actos de corrupción de Festa, porque el que tiene un montón de quilombos, ahora nuevo, se Festa, además de la causa, donde ella está imputada. Bueno, el tema... Por funcionaria pública. El tema Festa, que es el importante de acá, más allá del tema de separación y todo eso, lo que no cuenta Romina y lo que no termina de explicar, y lo que no sabe Uffal tampoco, porque ya no trabaja de periodista, es que... Sí, la verdad que terminar de chupahorto de los gran hermanos, tremendo. Deplorable. Pero bueno, cada uno elige su final. Festa, burlando, recibe el llamado de Romina, Romina le dice a este tipo, ya no me paga la cuota de los chicos del colegio, debe cinco meses, no paga la obra social, yo no puedo, bla, 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 bla. Ahora, entonces, burlando, obviamente, hace su trabajo como cualquier abogado para intimarlo a lo que corresponde, que pague lo que tiene que pagar, pero descubren en el medio que tiene bienes, que tendría bienes a nombre de terceros. Ah, está ferro. Es lo que está en la causa. Que Romina podría desconocer, podría, no sé si desconoce, pero podría desconocer. Otros, 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 chicas, no confundan, no lo que ya hablamos en las denuncias. Ah, otras cosas. Otras cosas. Entonces, es ahí que le dicen, bueno, ya que descubrimos que esto sería tuyo, mantené bien a tus hijos, como corresponde, no es tan difícil. Obvio. Pero bueno, cuando los tipos se separan, siempre caen los hijos de rehenes, ¿no? Porque si el tipo tiene, para ponerla, mantené bien a tus hijos, pagale el colegio, el agro social. No siempre, los que son soretes. Sí, bueno, y este no es. Hablo de los casos conflictivos, los que son buenos padres no hablo. No es trigo limpio. Entonces, dedícate a cuidar a tus hijos. Además, también, Romina dice que abandonó a sus hijos y la justicia federal lo está investigando por estos bienes que tendría FESTA. Hay que comprobarlo, porque una cosa es una sospecha, una información que puede tener un abogado. Sí, en la causa esa estaban los terrenos de Caffayate, creo que era. También tienen en Salsa, en Caffayate, un montón de terrenos. Sí, pero eso es todo lo viejo. Yo hablo de cosas nuevas, que no tienen que ver con esa causa, la causa anterior, la que Romina todavía no comprende, porque lamentablemente tengo que coincidir, sos ignorante, Romina. Estás imputada. Claro. No es que sos... Está el nombre de ella. ...culpable. Estás imputada porque en general, cuando se investiga un político, se investiga su entorno familiar y casualmente vos eras parte de él. Estás imputada. Hoy se lo discutía a Nancy también, una pelea, cuando es tan claro el castellano, imputado o no imputado, punto. ¿Verdad cuando vos le mostrabas la causa te decía, yo ya sé quién te la hizo, que me la armaron? No, estás imputada, no es una causa armada. Bueno, acá vino, esa vez, a mí me importa un bledo lo que digan, pero esa vez vino y me dijo que Festa se dedicaba a las inversiones. ¿Te acordás? Todavía no me dijo a qué inversiones, todavía no investigó. No, te dijo que era... No. Ese día me dijo, no sé. No sabía. No, ese dijo que era muy bueno invirtiendo la plata que tenía. ¿Y de dónde la sacó la plata? Y no sabía qué contestarte. Por lo menos a estas minas, que son peligrosas, cuando las mandás a la tele, coachelas. Explícale qué tienen que decir. Se las mandó haciendo cagadas en la casa de los hermanos. Bueno, pero no entiende la parte judicial. Está bien, no la entiende, pero tampoco la puede discutir, porque por ejemplo Mercedes Nintzi la entiende perfecta. Y una imputación no es tan difícil de entender. ¿Cuál es? Tampoco. Hoy se cruzó con Mercedes, estuvo en el programa de Denise, dando su explicación, Romina, y se mataron con Nancy, como no podía ser de otra manera. Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Linda, te vi muy angustiada hoy. Estaba escutando también a la señora que estaba hablando con tanto bronca y odio. Mercedes, Mercedes. Hay cosas que dicen, y como decía, imputada, lavado de dinero, que esto... Justamente hace tanto tiempo, que ya años que tiene esta causa, y en ese sentido voy a decir las cosas reales como son. Justamente, todo lo que hablan de las casas de Walter, eso lo digo yo porque tengo ganas a decir, ¿no?, de las cosas que él tenía y tiene. Justamente todo lo tiene a su nombre y, sin embargo, la justicia lo tendrá que seguir investigando. Todavía no le encontró nada. La causa esa, esa denuncia por enriquecimiento ilícito, se la hizo una expareja a él. Le comento a esta señora... Mercedes, Mercedes, te cuento. Mercedes. Me dejaste hablar porque si yo no puedo terminar y quiero hablar, no tengo ganas de que me estén. Yo, con todo el amor del mundo, estoy acá y voy a decir las cosas como son. Ahora, si vos querés creer otra cosa y tenés ganas de pensar otra cosa... No, yo te cuento el expediente. Ahora, dejame a mí decirte que usted es justamente la que sé todo esto y la que pasó todo esto. Primero, que no me hago la pelotuda. Segundo, que yo lo conocí a él ya con sus cosas, como cuando vos podés conocer a una persona, ella tiene su auto, su camioneta, su casa. Y no le voy a estar preguntando, ay, che, ¿cómo te compraste? Si, ¿cómo? Yo, por esa parte, sigo confiando en él. Si yo me engancho con un político, lo primero que hago es mirarle el veraz, el registro antecedente, preguntarle... Bueno, pues, justamente, ¿se fijaron todas esas cosas? Y así todo, con lo que se fijaron, no tienen pruebas fundamentales como para decirle. Porque por el momento, por lo que yo sé por mi abogado, por lo que yo sé, hasta lo que él justificó, estaba todo correcto. No, pero... Ahora, yo también estoy con esto que se va a ver con el hijo. El titular de la Procelac no estaría pensando lo mismo. Y también le dije al hijo, le pregunté a su hijo también, si sabía algo más, si tenía. Tuve una charla con el hijo y el hijo me dijo que no. El fiscal Diego Velasco, que es de la Procelac, y la fiscal Mariela Laboceta, tuvieron pruebas para imputarte. No lo estoy diciendo, yo no te estoy imputando. Yo no estoy imputada, mi amor, estás hablando mal, mal, mal. Estás imputada, por supuesto, lavado de dinero. ¿Con burlando? Primero, amor. Pero si con burlando hablo siempre, pero en cuanto siempre en tribunales. Te cuento algo, porque está muy mal lo que estás diciendo. Te vamos a explicar a la gente, porque personas como vos, que mal informan, porque antes, informate, mal informan a la gente, y está muy mal lo que estás haciendo. Además, fíjate bien lo que decís. Yo te voy a explicar algo. Imputada, yo primero estoy imputada. Sí, Walter. Lo imputan porque dice, tiene, no sé, 10 casas, 20 autos, 50 lanchas, listo, imputado. ¿Cómo hizo para comprarse eso, listo? Lo tienen que llamar ahora para declarar a él, porque él tiene que declarar. Y yo aparezco en eso porque estoy casada con él y fui funcionaria pública. Y bueno, no hubiera salido algo que hacía tu marido de donde sacaba la guita. ¿Cuánto hace que Walter no pasa la mantención de las chicas? No, con ese tema veníamos bien, pero como él se quedó sin trabajo, también dice que no tiene ya para pasar, digamos, está con problemas con eso. Y con el colegio me llamaron porque, bueno, justo ayer me agarró como un ataque, que por eso también fue que, porque me llamaron de la obra social, el colegio de las niñas también que se debe casi cinco meses. Y bueno, pero mandala a una escuela pública de Moreno y al hospital de Moreno, como va toda la gente humilde de Moreno que tiene que mandar a la escuela destruida, el hospital destruido de Moreno. Yo trabajo, yo trabajo, y son mis hijas, disculpame, yo trabajo y no te me hagas la viva, ¿sí? Porque seguro que va a tus hijos tampoco a mandar. Simplemente tengo... Y no están nada mal, nada mal, no están mal a Moreno. Simplemente tengo muy recorrido por eso. A la escuela pública, y si yo le puedo pagar a mi hijo una buena enseñanza. Pero si yo me hijo para la escuela pública. Porque sabemos que la escuela, sabemos todo, digo, si yo le puedo pagar a mis hijos una buena enseñanza y dejarle, como mamá lo voy a hacer, así él no lo haga. ¿Entendés? Entonces no me hagas mandala. Yo a mis hijas voy a querer, obviamente que me encantaría que la escuela pública sea buena, que un hospital pueda ir a atenderse bien. Y lamentablemente en este país no pasan estas cosas. No, pero en Moreno están peor que en ningún lado. En Moreno es como la matanza, destruida la escuela y los hospitales, destruida. No tienen vergüenza. Romy, yo sé que es difícil tomar distancia, porque no sabes que le afecta a uno. Pero podés entender... Otra más receptiva de la vida. Ay, Dios, qué difícil. Tremendo. Igual es... Imputación. Claro. Igual es raro que... Hasta burbando te va a decir que está imputada vos, Festa, la secretaria. Si una causa te la inicia una ex. No tiene nada que ver. Un juez que estudió, que estudió, no es un ignorante, decide si es procedente a la causa o no. Punto. Y después ella puede descender su inocencia. Claro. Y algo que le pasa a Romina, que creo que no entiende, que ponele que no está imputada de Mercedes, tiene mala información, no sabe... No, no, está la causa. Pará, pará, pará. Ponele que esa fuese el escenario donde Romina no estaría imputada, ponele... Ella se queja todo el tiempo de que, digamos, la gente la insulta y ella se la pasó insultando a Mercedes, diciéndole... Sí, aparte la lingunea, dice esta señora, es una señora periodista, es una maleducada. Cuando no tiene fundamento, grita, insulta y aparte no quiere que la interrumpan porque no quiere responder. Le vamos a explicar a la gente. ¿Qué le tenés que explicar a la gente? ¿La gente entiende todo? No, no lo hace nadie. Fácil, fácil. Y lo que sí creo que tiene, está como... Pero aparte, yo ahora... A ver, esa dice, no, no tengo la... No, Festa no paga, no sé qué, y al rato dice, cambié el auto. Por eso. El tío es raro tú. No es pelotudeza, es una sarta de... Si no tenés plantas para la obra social de los chicos y para el colegio, no cambiás el auto. A ver, claro. Y no estás llorando, misterio. Pero espera, este tipo de presentables. Es ilimitimiza todo el tiempo. A ver, si recordamos cuando empecé a la mano, lo que más le molestaba en su momento a la gente de Moreno era que Romina, Walter Festa, dos personas... ¿Qué auto tiene, Romina? Tiene una mega camioneta, no, una mega camioneta negra... ¿Fitito chocado, como el tuyo, Pepe? No, chicos, tengo cinco laburos. Pepe tiene ocho pelotas. Si alguien le quiere hacer un cálculo de auto... Me da vergüenza, por favor. Metéme tres. El otro día chocó acá en la puerta. Tiene mucama, tiene niñera. Pepe, no, Pepe tiene una casa sin amor. Cuando se le habla con ella, le contaban dónde estaban las mucamas. Pepe es pobre, no vos, Romina. Yo soy pobre, tengo cinco laburos, no me alcanzan ni para el fin de mes. Cuestión que digo... ¿Y esta cambió la camioneta con las marcas de Instagram? Romina y Walter, lo que creo que no les perdonan tampoco... Con las marcas. Con las marcas.